¡Vamos! 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 Oriol Janko. Mejor plantado, Wemes, presiona un poquito más arriba y no se deja abasallar. La cambia bien de frente, Boca, Quiles, centro. ¡Colazo! ¡No puede! ¡Gol! 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 Mira la pelota, le vuelve a quedar otra vez a Talpone. Manda para Villalba. Cruza la mitad de la cancha. A la mitad se viene Villalba, lo marca Quiles. Se tira Quiles. Esto es lateral. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Pega la Quiles! ¡Quiles! Oriana, hacia la derecha, buscándolo a Ismael Quiles. Quiles con Denning. Termina rebotando para Quiles hacia el medio. Aparece solo. ¡Colazo! ¡Le pudo! ¡No! ¡No lo dio! ¿Cómo que no? ¡Fue falta! ¡No! ¡Bueno! ¡Obregón! La pelota le queda, mira. El cambio de frente para que vaya Cano. Vuelve Quiles. ¡Ojo el pique! ¡Va Quiles! ¡Ojo el pique! ¡Bien por Ismael! ¡Qué solvencia! Quiles. Lo presiona Cano. ¡Qué bien Quiles! Con oficio, ¿no? ¡Muy bien! Continúa con Andrada. En el centro de Andrada no. Decide apoyar atrás en Quiles. Levanta la cabeza Ismael solo. Vanega por el segundo palo. Pegale Nahuel. ¡Salva! El centro va para Denny. Se viene Denny. Lili Barren. Ganó sin falta. Bien por el central. Roba la pelota. El remate al arco. ¡Opa! El intento de Quiles. Se han tratado San Martín de empatarlo. Lo presionó bien Ismael. Tirar la pelota larga. Abregón para Quiles. Quiles para Siccolini. Siccolini para Quiles. Centro para Acosta. ¡Ah! ¡Monsor! El triunfo. Yo lo había visto bastante bien. De la crema. Ni más ni menos que frente a Quilmes. Viene Quiles. Fue a Quiles. Y ahora Manolo. El centro de Denny de primera. Terminaba sacando finalmente después. Con lo justo. Milton Ramos. Le queda otra vez a Manolo. Viene Denny. Despejaba de Matei. Abregón. Lateraliza con Quiles. Quiles. Verón en la media luna. Va al centro. Para Vanigas. Que se había metido casi de nueve. ¡Oh! Muy pocos minutos. Jugó el partido frente al centro español por Copa Argentina. Y no mucho más. Ha ingresado en algún que otro partido. Pasó Denny. Se la deja Quiles. Se mete. Colazo. Viene el centro. Va Colazo. La bajó Colazo. Martínez, Martínez. De Brown. Ahora sí, el pelotazo de Ramírez. Buscándolo a sus capitanas. Fernández. Termina encontrando la cabeza de Quiles. Ahora en el círculo central. Gana de nuevo la gente de Brown. Corta. Quiles. Primero. El número cuatro. San Martín. Está desvirtuado. Porque ya no se sabe qué cobras, qué no cobras. Exactamente. Cuando es full, cuando no es full. Toca el medio. Quiles. Y atención porque se abre el mercado de pases de primera división. Y hay equipos que pueden perder jugadores también. Ahí va Manolo Denny. Busca que levanta. Lindo cambio para Siccolini. Pasa por afuera Quiles. Pasa Quiles. Domina Siccolini. Pasó Quiles. Centro de Quiles. Acosta. Aguanta Acosta. Sí, claro. Y acá viene Denny. Y la va sacando para Quiles. Y la busca el Colo Martínez. A ver qué hace Quiles. Centro al área para Denny. Está el cabezazo de Colasso. Va Manolo. A ver qué hace Denny. Sigue Denny. Lo ve pasar a Quiles. Tiene espacio para avanzar. Quiles al arco. Afuera. Afuera. No llegó Colasso. A desviar. La conducción de Pancho. El apoyo atrás con Achucarro. Se adelanta el ex aguero de Boca. No hay falta de Quiles. Impecable el juez aquí. Viene el centro. Levanta Iacobelli. Cayó Butti. No pasó absolutamente nada, dice el juez. Y ahora responde San Martín. La salida es con Quiles. La suelta Quiles. Vanegas. Viene Vanegas. Quiles desbordó y pasó muy bien. Con mucha potencia. Ismael Quiles. El centro para Acosta. Le quedó un poco larga. Acosta llegó. Sigue atacando San Martín. Andrada va al área. Andrada se metió. Manolo. La pelota rebotó. Entecilla. No pasa el peligro. Insiste San Martín. Va al conjunto tucumano con Quiles. Controla Quiles. Saca el centro al segundo. Palo. Viene Vanegas. Y controla Ramírez. No puede Núñez. La terminaba sacando Luna. No pasó nada. Quiles al arco. A las manos de Atamañuc. Pero bueno, es discutible. Dícaro. Coache. Piente quiere. Kruger va al área. Quiere paz también. Quiere Kuchy. Solo Chicolini. Pasó Quiles. Y llega Ismael. Pecho control. Y va el remate. Rebota en Mazur. No hay mano. Continúa Quiles. Mete el centro. Quiles. Arriba la busca. Acosta. Pelota para Mateo. No puede cabecear a Costa. Está ganando San Martín. Corto el resultado para quedarse tranquilo. El equipo de Frontini. Tiene que buscar uno más. El elenco tucumano para estar... El toque hacia atrás. Levanta Moreira. El pelotazo largo de Moreira. Responde bien Quiles. La deja bien Orellana. Enganchó Molina. Equilibre Quiles. Lo vieron. La sacaron para Ismael. Aquí está Quiles. Se impone el centro para Denny. Viene el envío. Tapó el arquero. Rebote. En dos tiempos. Sigue Andrada. Enganchó para el medio. Sierra Nery Leyes. Muy bien. Anticipa Quiles. Pelea con Castet. Lateral para San Martín. Casa. Traba Maggi. Pelea Bregu. Y sale con la pelota Quiles. Acelera Ismael. Se viene Quiles. La pide Denny. Se mete Andrada. Viene el centro. Saca de sorda Machuca. Se viene Boca. Ilude la marca de Talpone. Se lo saca de encima. Apertura con Quiles. Arranca Quiles. Carretea por derecha Ismael. Quiles y el centro. De cabeza. Lo tuvo Verón. Verón. Corre Bajamich. Llega Quiles. Llega Quiles. Llega Ismael. Engancha Quiles. Se queda de costado para el conjunto. No te podés quejar. Por eso viniste tempranito, ¿no? Bravo. Quiles. Se adelanta Ismael. Levanta Quiles. Carga a Denny. Por adentro. Quiroga Denny. Corta Orellana. Le va quedando a la gente de Santelmo. Ahora con González. Se viene el once, claro. Y se anima Santelmo. También quiere. Se quedó sin Aja. Animarse un poco González. Corta. Para Denny. Gira Denny. No conectó con Molinas. Le termina quedando, créame que de casualidad. A Quiles. Otra vez para Molinas. El centro. Al área. Le interesa mucho lo que puede sacar y generar el equipo de la pelota parada. Pone mucha expectativa. Quiles. Levanta para Denny. Mano a mano contra Sadel. Denny. Atención que va contra el fondo. Levanta centro. Y trata. Bueno, recién tuvo la situación. Nuevo lateral. Lo desperdició. Pero Santelmo también. No la quiere mucho la pelota en lo que va del partido. Quiles. Larga la pelota para que la vaya a pelear. Denny. Termina ganándole en el mano a mano. Quiles. Por afuera. Sí, Colines. Por ahora sí, en profundidad San Martín. La metieron para Quiles. Quiles iba. Falta. Dice el árbitro. Tiro libre para el equipo de Frontine. Amarilla para Tomino. Para el dos. Ochoa.